en este canal hemos escuchado varias historias de la guerra de los camaradas veteranos en él hay muchas historias han escuchado historias de cuando el puente de oro lo votaron hoy estamos en un nuevo puente si pueden ver que tenemos aquí también el puente que votaron al final cuando tenemos el puente de la línea férrea tenemos este historias verdaderas hay cuestiones bien difíciles de contar como por ejemplo este cosas que uno no podía creer que vamos a contar la historia del guardia que de repente tenían a un niño en los niños de la guardia no sé quién se acuerdan de eso este que primero fue el niño de la guardia y luego se le encontró llama que cuando estaba grande del otro lado en el otro bandos veamos esta historia josé adán rivas estaba estudiando cuando decidí entrar a la guardia nacional como le digo por afecto porque me gustaba el cuerpo me gustaba el ver ese ese temple de los guardias verdad de ver a un guardia por un lado y el otro por el otro lado y con su botonadura bien lustrosa sus polainas bien lustradas y me gustaba ver ese fusil g3 que en ese tiempo pues yo no conocía nada de armas pero pero la impresión verdad me gustaba aparte de eso quizás este miraba de que los guardias eran respetados no como no claro que si los guardias eran eran respetados este y pero eso casi no no me llamaba mucho la atención sino que lo que me llamaba la atención era el estilo de ellos pues verdad el ver este esa es ese uniforme tan elegante que ellos andaban y cómo fue ese paso digamos a dónde llegó a dónde me presenté al cuartel central de la guardia nacional allá en la colonia talacaco y allí este llené una solicitud de admisión como como aspirante alumno de la escuela de guardias nacionales y y posteriormente este me mandaron a investigar a donde yo vivía allí sí allí sí pero ni aún así no platiqué con los guardias porque los guardias platicaron con los con los vecinos ni siquiera llegaron a mi casa a averiguar mi conducta mi conducta que andaba haciendo correcto que andaba haciendo si andaba en actividades ilícitas ok verdad entonces yo llené la solicitud y la dejé allí este y luego ellos mandaron a investigar y posteriormente ellos este me llamaron que que me dijeron de que había causado alta con fechas posiblemente este rivas hasta ese momento que harán hasta ese momento que no se dio cuenta que llegaron a los guardias así lo hacían en ese tiempo verdad para para no introducir me imagino yo que lo hacían para para mantener el prestigio del cuerpo porque imagínese usted introduciendo gente de mal proceder a una institución que que se había guardado en un prestigio en un honor que que hasta esa fecha pues se mantenía ¿qué sintió Adán cuando 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 vio el papelito que le decían cómo decían el papelito? decía este que había causado alta con fecha tal y que sentí una gran alegría porque sentía que se estaba cumpliendo las aspiraciones de de querer ser guardia nacional sí claro que sí ahí voy dije yo en este mismo momento y me fui y y era bien divertido porque cuando llegué le enseñé el telegrama al comandante de guardia la entrada al cuartel central de la guardia nacional tiene como unos para llegar a donde está el portón está el comandante guardia la guardia prevención y luego hay como unos 600 metros para llegar hacia donde está el edificio entonces sí menos mal que yo poca ropita llevaba a ver cómo entonces la valijita y me la pusieron en el lomo y mandaron un cabo ahí de ahí me llevaron en sapito hasta llegar a la escuela de guardia nacional y ahí me presenté me dejaron con como llevar hasta allá el brocadito que ya no? sí 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 claro claro como como es que una cosa es que que uno es un civil verdad que llega a constitución no sabe nada de eso sí me agarró clase de servicio y luego este me me dieron uniformes zapatos no le digo botas porque en ese tiempo no daban botas eran zapatos como el estilo burro ah o sea de que este se ponían el zapato y más encima se ponían las polainas ah sí es correcto sí primero el zapato y después las polainas ah ok sí sí las polainas se ponían ahí y qué siguió después que le dieron? bueno este y como iban llegando porque se hizo una sección verdad de todos los que habían llamado para ese día reclutas sí de reclutas correcto y entonces a buena mañana nos levantaron a hacer limpieza al día siguiente al día siguiente y así haciendo limpieza de ahí ya nos nos pusieron ya junto con la compañía se le llamaba compañía de de instrucción y ya nos agregaron ahí como como los últimos verdad los hicimos y ahí pues ya iba ya un sargento ya como comandante de de sección y y un oficial al mando de la de la sección nueva ¿de cuántos eran? como 40 ¿y qué les comenzaron a dar? bueno instrucción de patio eso fue y también nos llevaban a las aulas a a darnos instrucción teórica verdad nos enseñaron asuntos preliminares del código penal código procesal penal constitución política en ese tiempo este ley agraria y los reglamentos internos de la institución porque la institución tenía por ejemplo su ley orgánica que hablaba de la de cómo está formada la institución verdad este por ejemplo la institución tenía cinco comandancias y esas comandancias estaban gobernadas por por tenientes coronel o coroneles y y y y luego esas comandancias se 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 daban en compañías armando de tenientes efectivos o capitanes y luego esas compañías se daban en secciones se les llamaba líneas es parecido al cuartel verdad el cuartel tiene tiene por ejemplo comandante de batallón nosotros le decíamos jefe de comandancia pero es lo mismo porque eran bastantes al mando como de unos 800 guardias este y luego el cuartel tiene comandantes de compañía también en la guardia había comandantes de compañía entonces este y así ellos tienen comandantes de sección entonces la guardia tenía este líneas entonces no era comandante de sección sino jefe de líneas jefe de líneas y las líneas por ejemplo vaya le voy a mencionar por ejemplo digamos usulután usulután era una compañía ahí debía de haber un teniente efectivo o un capitán ¿Cuánto estaba compuesta una compañía? una compañía estaba debería de estar compuesta de cien pero casi nunca siempre había escasez de personal verdad por situaciones que yo desconozco por ejemplo usulután teníamos la línea de equilisco y la línea de santiago de amarilla ¿Cuánto era una línea? una línea lo que podía ser una sección podría ser este como le digo unos 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 cuarenta sesenta guardias en una línea ¿verdad? porque de la línea iban a salir los puestos los que en la en el cuartel son los comandantes de patrulla o las patrullas así entonces digamos vaya por ejemplo de ir a línea el puesto de Osatrán pues mandado por un cabo por un sargento o por un sargento con unos 10 12 guardias Santiago de amarilla y así depende de que tan grande era el pueblo o más grande era la jurisdicción pues le ponían un poco más de guardia y cuando dice cinco comandancias una comandancia estaba en... la primera estaba así primera comandancia estaba en San Salvador el puesto de la capital la segunda comandancia estaba en Santa Ana la tercera comandancia estaba en Cojutepeque la cuarta comandancia estaba en San Vicente y la quinta comandancia era aquí en San Miguel y ¿cuánto tiempo fue de instrucción? un año un año eso era un año para para hacer guardia nacional sí era bien 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 difícil en el cuartel central experimentar lo que hemos aprendido teóricamente ¿verdad? por el hecho de que en el cuartel central pues no había trabajo así que uno tuviera mucha oportunidad porque había bastante guardia ¿verdad? entonces uno empezaba a poner en práctica cuando lo trasladaban del cuartel central a una de las cinco comandancias y de esas cinco comandancias lo mandaban a un pueblo entonces cuando uno llegaba a un pueblo entonces uno era un guardia recluta en ese tiempo se le decía un guardia bisoño ese guardia... sí bisoño ¿qué quiere decir bisoño? nuevito nuevito ísimo reclutísimo entonces lo que hacía es que le ponían un guardia antiguo ya un guardia antiguo podía ser alguien que tuviera unos dos años ya de estar en la institución entonces lo mandaban a servicio y le entregaban una papeleta